¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me han luchado alguna vez en su vida? No, coronel. Pero con mis 58 años, estoy dispuesto a dar hasta la última gota de mi sangre por mi pata. ¡Suscríbete al canal! ¡Meral Bolívar, ha llegado la hora de acabar con estos traidores! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! El Hijo de la Independencia es una producción histórica apoyada por el Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación. Se filmó en Ocaña y varias poblaciones de la región. El propósito de la cinta es recrear el proceso de independencia en la antigua provincia de Ocaña. Marta Pacheco. Yo soy la coordinadora del Museo Antón García de Bonilla. La película la presentamos con la Asociación Juan Crisóstomo Pacheco Zúñiga. Tenemos un convenio con el Ministerio como vigías del patrimonio cultural de Ocaña. Soy la directora de la Asociación Juan C. Pacheco. Se atrevieron a soñar, a buscar la forma de revivir la historia y el sacrificio al que se enfrentaron en aquella época los próceres de la independencia. Entonces empezamos a mirar cómo utilizar las tecnologías que existen en el momento para poder buscar cómo llegarle a la gente de forma masiva que sea lúdica y pedagógica, que aprendieran nuestra historia. Entonces, en el Programa Nacional de Concertación, que es un gran apoyo para todos los historias culturales, presentamos un documental. Dijimos, bueno, vamos a hacer un documental. Nosotros estamos pendientes que en el 2013 cumplíamos 200 años de haber firmado el acta de la independencia. Y esa fecha se había perdido en la memoria de los Ocañeros. Aquí se sufrió muchísimo con ese proceso de independencia. Esa fecha se ha perdido y máximo cuando el Gobierno Nacional, por cuestiones de unificar la identidad nacional, decidió que se iba a conmemorar únicamente el 20 de julio, como Día de la Independencia Nacional. Y esa fue la independencia, pero de Bogotá. Cada región vivió su propio proceso. La idea nació así. En el 2010, el ministerio, el programa que saca es Bicentenario de las Independencias, para que cada región pudiera conmemorar su propia fecha. Empezamos a trabajar sobre eso. Bueno, ¿qué mostramos? Y presentamos, dijimos, bueno, un documental para pasar por los medios de comunicación, por la televisión. Al iniciar el montaje del libreto, se llevaron una gran sorpresa que despertó aún más la imaginación y el entusiasmo de crear en pos de la historia. Cuando cogen el guión y la historia era tan rica que de pronto aquel documental pequeño se fue convirtiendo fue en algo muy grande en una película porque además la misma gente de Ocaña empezaron todos a participar. Los ocañeros demostraron estar unidos en un mismo propósito. Cuando se hace la convocatoria para el casting, más de 500 personas llegaron, de las cuales fueron escogidas 248 personas que son las que actuaron. Teníamos la cuestión del vestuario porque es una película de época, es de las películas más costosas que hay porque necesita vestuario, necesita caballo, necesita locaciones. A este gran sueño se fueron sumando uno a uno aportando desde las diferentes disciplinas y talentos. Empezaron a llegar aquí personas a decir, mire, yo tengo mi finca, yo tengo mi casa. La otra persona llegaba con un candelabro, llegaban con cuestiones de decoración para ambientar. La policía de Ocaña nos apoyaba cerrando las vías cuando había que filmar en Ocaña porque imagínense la bulla, las motos, las cosas y ellos cerraban momentáneamente la vía mientras se podían hacer esas tomas. Los muchachos de la universidad que estaban estudiando comunicación social que algunos tienen énfasis como en cine, ellos fueron a hacer su tesis con la película y nos apoyaron de una forma impresionante. Fueron una cantidad de personas que apoyaron el proyecto y salió el resultado que hoy tenemos. La satisfacción ante dicho resultado la siente toda la población y es proporcional al sacrificio y el esfuerzo que se invirtió para lograr este sueño que les pertenece a todos. Esta película es de todos los ocañeros porque todos, todos, todos apoyaban algo impresionante. Para nosotros pues es muy grato saber que cuando se hizo el lanzamiento de la película en Ocaña la gente no cabía en el teatro de Leonelda. El logro obtenido con la producción de la película El hijo de la independencia no es el final es el inicio es el paso que demuestra lo que se puede lograr cuando hay unión y compromiso con un propósito. Con tan solo 26 millones de pesos lograron una película histórica cuya casa literalmente fue Ocaña. El municipio y sus alrededores se mostraron a total disposición para lograr esta producción cinematográfica que resultó ser un gran éxito. Ver por ejemplo en Cúcuta ver Ocañeros que salieron llorando emocionados emocionados llorando pero con sonrisa de oreja a oreja fue algo lindísimo porque esa cara de satisfacción que ve uno en la gente como diciendo bueno es un esfuerzo porque es que sin recursos fue muy complicado hacerla pero se contó una historia que se había perdido entonces los mismos Ocañeros dicen nosotros no conocíamos todo esto tan terrible que pasó todo esto tan bonito que pasó acá.